Mira nena, debes de tener mucha sed. Sí, muchas gracias. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me bota el agua? Espere, yo solo la quiero ayudar. ¿Cómo así? ¿Usted quién es? ¿Usted cree que yo no me di cuenta de lo que le echó a esa agua? ¿Por qué le quiere hacer daño? Ella es un ser humano como todos nosotros. Váyase de aquí porque ya llamé a la policía. No puede recibirle alimentos ni bebida a cualquier persona. No sabemos su intención. Muchas gracias, Señor, por salvarme. Dios lo bendiga. Dios siempre pone ángeles en tu camino.